Y ya vamos hasta el Alto Paraná, tenemos que hablar de un violento asalto a una estación de servicios. Ya está Joel López con los detalles. Hola Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes a Amalia y a todos los televidentes, el cariño de siempre. Bueno, hablamos de este violento atraco ocurrido aproximadamente a las 23.30 del domingo. Los marginales llegaron a bordo de un automóvil. Tres de ellos descendieron, ingresaron al interior del minimarket de esta estación de servicios ubicada en el barrio San José de Ciudad del Este. Redujeron al funcionario. Lo más llamativo del caso y para los investigadores, uno de los delincuentes tenía en su poder la llave de la oficina administrativa de este local comercial. Se alzaron con aproximadamente 35 millones de guaraníes, de acuerdo a los datos de los investigadores. Hasta el momento, poco o nada se sabe de los responsables de este asalto. Hablamos con el comisario Jorge Vidaliet con respecto a la investigación. El desarrollo en sí del caso es que llegaron tres personas a bordo de un automóvil, Toyota Premio, modelo Premio. Redujeron, así como estás mencionando, redujeron al playero, después a la chica encargada del local. Y lo llamativo del caso es que se puede apreciar en las imágenes. Nosotros tuvimos acceso a eso y se puede ver que uno de los delincuentes saca de su bolsillo la llave y entra a la oficina administrativa donde está guardado el dinero. Bueno, que son aproximadamente, según las manifestaciones, serían aproximadamente 6 a 9 millones que en el transcurso de esta mañana tendrían el arqueo exacto del monto robado. Bueno, en cuanto a eso, tenemos la terminación de la placa del vehículo. También tenemos, se puede apreciar en las imágenes, el rostro. Yo creo que en el transcurso de estos días, o sea, en el transcurso de ahora, vamos a tener ya por lo menos algunas pistas que indiquen cuál sería la verdadera identidad de esta persona. Sabemos bien cómo se ingenian los delincuentes. Nosotros no vamos a presumir que sea una chapa auténtica, original. Lo más probable es que sea apócrifa, pero normalmente se suele utilizar en varios otros hechos, ¿verdad? Pero no obstante, estamos trabajando en eso para determinar si qué relación tendría con otros hechos acontecidos en esta semana. Y evidentemente que existió o existe cierto contubernio de parte de alguien de adentro, porque para que tenga en su poder la llave, evidentemente que a alguien le tuvo que haber proveído. Por eso es lo que llama la atención y ahora estamos realizando esas averiguaciones pertinentes para determinar si quién o quiénes podrían tener participación aparte en el hecho. Bueno, y lo más evidente y aparentemente habría alguna vinculación de algún funcionario de este local afectado con uno de los marginales, porque teniendo en cuenta que la llave que tenía en su poder no agarró de sobre la mesa, sino ya tenía en su bolsillo, y rápidamente cuando ingresaba ya a este sitio, abría la puerta de la oficina administrativa. Las investigaciones continúan en busca de identificar por lo menos a uno de los responsables de este atraco. El automóvil también tendría una placa identificatoria. Con respecto a estas y otras evidencias están trabajando los agentes investigadores. Muchas gracias desde el Alto Paraná con relación a este terrible hecho de violencia. Nosotros tenemos más noticias.